Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumpres, conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Nosotros seguimos diciendo, aunque lo repitan miles de veces, que tenemos mucha suerte de poder producir nuestros alimentos, tenerlos frescos y recientes todos los días. Pero sí que te fastidia que la gente en un montón de sitios esté pasando hambre, no sean ni siquiera los dueños de sus semillas, porque luego también está todo el tema de lo que las grandes empresas de semillas están haciendo con alimentación mundial. Toda esa política comercial a nivel mundial se está llevando a cabo para perder el tema de soberanía alimentaria y tener que depender siempre de las grandes empresas que son las que cada vez son menos y cada vez tienen más dinero. Ahora los pobres ya no estamos un 20 a 80, ya no es el 20% de la población quien tiene el 80% de la riqueza, sino que estamos 1 a 99. Dices, y esto no para, es que sigue. La tierra está muy difícil de conseguir. Aquí cuando un agricultor se jubila, están ya todos pendientes, los demás agricultores, para coger la tierra y ampliar la que tienen. Lo de la autosuficiencia no creo que sea el objetivo. Tiene que haber eso, unos intercambios con la otra gente que vive en los pueblos, sino de qué van a vivir los demás. La Musco, Frommista, Carrión de los Condes, en ese triángulo más o menos estamos nosotros. Lo veo normal que la gente cuando tiene 18 o 20 años le apetezca conocer también la otra parte, lo que no es el campo precisamente. Entonces estuve unos años estudiando en Zaragoza. Lo que pasa que claro, cuando ya pasó un cierto número de años, ya me cansaba de estar allí. Ya tenía ganas de volver a una vida más tranquila y luego es que además me atraía mucho el tema de cultivar y producir un poco la comida de la que dependemos todos los días. Hace unos cuantos años me enteré de una gente que estaban haciendo un proyecto de municipio ecológico. Entonces estaba intentando también hacer algún proyecto con otras compañeras, otras amigas, por ahí por Zaragoza, en algún pueblo de Zaragoza, cosa que no salió muy allá. Entonces al enterarme de que había otra gente que ya tenía una historia iniciada, pues me quise acercar a ver en qué consistía, si se podía participar y con eso pasé a ser una voluntaria durante seis meses, que a cambio de unas horas de trabajo al día me ofrecían una casa, o sea, un alojamiento, una manutención y bueno, y ya veíamos en esos seis meses qué pasaba, si me apetecía quedarme aquí o me marchaba otra vez a mi casa. Tengo una huerta, una parcela que tenemos yendo hacia Mayuelas de arriba, entonces la huerta que tengo, huerta y mernaderos, unos tres mil y pico, cuatro mil metros, entonces hay cultivo para un grupo de consumo que hay en Palencia, algunas tiendas que hay también en Palencia y bueno, algún restaurante de por aquí cerca y el albergue donde estamos. Y luego tengo un horno de leña, que lo tengo ya tan ecológico, yo es que sigo diciendo que tengo mucha suerte, porque tenemos un montón de amigos que son productores de cereales, te podría hablar, los más cercanos por ejemplo están en Fromista, Castilla Verde, que son por ejemplo la gente a quien compro la espelta, luego tengo otros amigos en Piñel de Abajo, que es un pueblo de Valladolid y a ellos les compro el Centeno, Florencia Aurora, que es un tipo también antiguo, y el Candeal, que utilizó para bollería, en fin, en resumen, que tengo todos los productores, los tengo muy cerca. De momento estoy comprando la harina blanca a cerecinos de Campos, porque es más complicada hacerla, porque claro, yo les compro los cereales, los muelo y los tamizo, entonces todavía hay algunas cosas que tengo que seguir dependiendo un poco del mercado, aunque sea en ecológico, aunque el objetivo y la meta es poder utilizar únicamente lo que la gente está produciendo cerca de aquí. Hago pan una vez a la semana, de momento, y también distribuyo a esta misma red de consumo que os decía, a estas tiendas, y luego también para el albergue, entonces con esas dos minis empresas es con lo que yo vivo día a día. Es difícil, yo he tenido suerte, lo reconozco, porque por ejemplo la tierra está muy difícil de conseguir, aquí cuando un agricultor se jubila están ya todos pendientes los demás agricultores para coger la tierra y ampliar la que tienen, entonces es difícil, salvo que vengas de familia de agricultores, de hortelanos que ya tienen tierra y tengas más facilidades, el conseguir tú para poder amortizar es complicado. Yo ya digo que he tenido suerte porque mi compañero pudo comprar una parcela y es la que estoy cultivando, donde tengo una huerta, que es parte de lo que vivo. Nadie puede ser autosuficiente, es imposible, aparte que también es interesante tener otra especie de intercambios con otra gente. Nosotros somos muy autosuficientes en bastantes alimentos, pero hay otros que ni nos planteamos el poner, entre otras cosas porque tenemos amigos y hay gente conocida que lo hace con mucho mimo, que tiene una muy buena calidad de productos y preferimos comprárselos a ellos que ponernos nosotros. Hombre, si vives en una cueva y te haces tus velas y te va a pasar frío, pero todo el mundo dependemos de las eléctricas, todo el mundo dependemos de los teléfonos, móviles, dependemos de los coches y el gasoil, o sea que es muy difícil vivir. Otra cosa es que intentes depender lo mínimo posible, pero es imposible no depender del sistema en el que estamos. Cuando te dedicas a hacer venta directa, por ejemplo, no te da falta un sello, porque tú estás vendiendo y la gente te conoce lo que estás haciendo, hay un trato muy directo, entonces ahí el sello la verdad es que no haría ninguna falta. El sello ya te hace falta una vez que vas a tiendas y hay un intermediario. Es una garantía de que lo que se está haciendo se hace de forma correcta, aunque bueno, nosotros conocemos mucha gente que no tiene sello y que la calidad y la ética que utilizan en sus cultivos, en sus producciones, es la correcta, la adecuada o más incluso. Y bueno, también ha habido mucha pillería con el tema del sello. Hay veces que por tener un sello simplemente ya se considera que un producto es ecológico. Para mí, si tú tienes que comprar una harina o un aceite que tenga que venir de más de 400-500 kilómetros, bueno, por ejemplo no, ya me parece, menos incluso me parece mucho, para mí ya no es ecológico. Tú tienes que hacer una producción con productos que están, solamente el coste energético de tener que moverlo de un sitio a otro, es bastante alto y contaminante, para mí eso no es ecológico. Entonces, no sé, a lo mejor habría que ir también a hablar de una agricultura ética, luego la mano de obra, ¿quién está produciendo esos alimentos? Me acuerdo que hasta hace poco el azúcar que comprábamos para el horno era un azúcar de Brasil. Hemos también traído un azúcar que era de Paraguay. Y bueno, era azúcar ecológico, pero no conocíamos a mano de obra. Ahora estamos comprando un azúcar que aparte de ser ecológico es de comercio justo. Y conocemos a la gente que directamente tiene contacto con los campesinos. Que es más caro, sí, pero por lo menos también sabemos un poco cómo está la gente que lo está cultivando. El problema es cuando te vas a tiendas muy caras... Bueno, yo siempre digo que el corte inglés es que nos da una fama, vamos, malísima, a lo que son productores de agricultura ecológica, porque tienen los productos carísimos. Eso es lo bueno que tiene el que vayas a agricultores y que hagas esa compra directa, ¿no? Que los precios son precio de coste, no hay intermediarios que te encarezcan. Y luego es que también hay un engaño un poco generalizado. Los productos normales que compramos en convencional están abaratados por el tema de las ayudas de la PAC, por ejemplo. Los trigos cereales, por ejemplo, que se venden para hacer el pan convencional, no se están vendiendo al precio que realmente cuestan. Los agricultores están cobrando mucho menos de sus costes de producción. Que se supone que es la PAC, esas ayudas europeas quienes usan ese desnivel económico, esa diferencia. Cada vez tienen más dificultades los agricultores en cobrar esas ayudas y cada vez se están bajando más. Ya habréis oído muchas veces, ¿no? Lo típico de que las patatas están pagándose a los productores a dos céntimos, a cuatro céntimos, seis céntimos, y que luego vas tú a comprar a una gran superficie, por ejemplo, y te venden un kilo de patatas a un euro. Aparte que nunca tenemos en cuenta los costes de descontaminación. Un producto convencional vale esto. Pero si luego hubiera que pagar por descontaminar todo lo que ese producto ha ocasionado de perjuicio en el medio ambiente, ya veríamos a cuánto salía ese producto. Y luego la salud también, en lo que repercute la salud de la gente. Si todo eso lo sumamos, a ver en cuánto se pone ese producto convencional. Se pone mucho más barato el ecológico. Y tampoco se trata de comprar lujo, o sea, comprar lo básico que te haga falta. Entonces, claro, es una pena, pues eso, que muchos productos ecológicos, en según qué sitios, están vendiendo unos precios que les dan una fama normalísima. Normalmente, claro, los grupos de consumo son los que más pueden consumir en ecológico. Y es en donde estamos nosotros. Lo que pasa es que, claro, lo que tendría que intentar haber es un poco más de comunicación, de compartir un poco esas ideas, ese trabajo, que se vea lo que supone el esfuerzo de tener que cultivar y también el esfuerzo de tener que organizarte como grupo de consumo, que a veces estamos ambos en diferentes, en ambos frentes, aunque estemos juntos, y no somos capaces de ver, pues, cuáles son las dificultades de unos y las de otros. Tenemos como unas 600-700 semillas que nos han traído, pues, gente de los pueblos de alrededor, o bueno, a veces un poco más lejos. Entonces, son semillas que la gente ha tenido en sus huertas durante un montón de años. ¿Cuál es la idea? Pues que esta gente que nos trae semillas, normalmente son abuelas y abuelos ya, pues, mayores, que, bueno, pues, algún día no estarán. Entonces, la idea es que esas semillas que ellos han estado multiplicando sus huertas durante tantos años, pues, no se pierdan. Entonces, la idea es que gente que tenga sus huertas, tanto de producción más grande como a nivel familiar, puedan llevarse semillas de las que tenemos, las cultiven y ya se hagan un poco autosuficientes en esas semillas, que puedan intercambiarlas con otra gente y que nos traigan un poco de esas semillas que han sacado ellos al banco de semillas, para que otra gente pueda disponer también de ellas. Un poco es hacer un trabajo entre todos. Me acuerdo, por ejemplo, de un agricultor de Saldaña, Martín, que nos trajo unos tomates que llevaba el hombre cultivándolos más de 50 años. Este hombre ya murió hace unos cuantos, pues, tenemos ahí unas semillas que tienen más de 60 años. Lo que es el producto, la semilla está renovada. Entonces, es que es increíble. Pues, es que depende de las oportunidades que se te presenten por delante, ¿no? Yo sé de gente que está viviendo ahora en el campo, pues, porque a lo mejor empezó, pues, como nosotros, ¿no? Empezó de voluntario, de buffer, de Erasmus, de como quieras, en alguna granja de gente, pues, que dio esa oportunidad, ¿no? A cambio de trabajo y de que aprendieses, pues, bueno, podías conocer cómo era la vida laboral en el campo y si te apetecía o si había algún hueco. Entonces, yo sé de gente que a partir de ahí está trabajando y está viviendo en los pueblos y gente que, bueno, que ha ido más en colectivo. Porque partir de cero a un sitio donde compres una tierra, donde empiezas a producir, que tienes que buscarte mercado, bueno, aparte de la tierra, pagarla. Luego, a ver qué tal con los vecinos. Pues, a lo mejor siempre es más fácil con gente que ya esté en algún sitio. Me llamo María José Garriaparicio, llevo 16 años en Amayuelas y soy, en primer lugar, horticultura ecológica y panadera ecológica. Luego también llevo con otros dos socios un albergue que está aquí en Amayuelas. Y, bueno, yo dedico un tiempo de voluntariado a lo que es la Universidad Rural Paulo Freire en Tierra de Cambros, con el tema de la recuperación de semillas. Pues nada, aquí estamos, para lo que ustedes quieran. Pues perfecto. Pues muy bien.